Acá en La Paloma es una costa que es total... Principalmente venir a Uruguay porque son hermanos Creo que cuando vienen acá los tratamos como lo que son, hermanos Y bueno, Uruguay tiene unas costas que son maravillosas Desde Punta del Este hasta esta zona de acá, hasta La Paloma Tenés lo que es costa oceánica Que eso te permite el tema de la salinidad del agua Y todo eso que está muy bueno Tenés playas que son totalmente naturales Acá lo que se ha hecho mucho es conciencia en lo que es el medio ambiente Se cuida mucho lo que es la playa, el tema de los médanos El tema de la contaminación de los océanos Eso más o menos es lo que tratamos de hacer Encuentras lugares que son muy agreste Que están muy amigados con lo que es la naturaleza Primero que venir a La Paloma Que ya te digo es un lugar agreste Todavía está eso de un poco de mezcla de pueblo Y pequeña ciudad en el sentido de que muchas veces podés andar por la calle de noche A la luz de las estrellas Digo que eso también es hacer caminatas tranquilas por la playa de noche Digo que eso es un club que podemos brindar nosotros acá en La Paloma Que es muy bueno y que lo tenemos que cuidar mucho Bueno, y en lo personal el tema de Pico de la Marina Tenés un complejo que tenés bungalos, tenés cabaña, tenés apartamento Tienes todo para manejar temas de comidas Que eso con el tema de que muchas veces el argentino viene un poquito asustadito de los precios Y eso, pero más allá de que con el tema del pago de tarjeta Tienes muchos descuentos y muchos beneficios Tanto en restaurantes, en supermercados, en el combustible Todo eso, además nosotros te ponemos la posibilidad de que podés venir y estar como en tu casa Tenés todas las instalaciones construidas en la casa Con cocina, heladera, microondas, todo completito Además tenemos una piscina de agua fría y tenemos dos jacuzzi de agua caliente Que para la tardecita, para relajarse después de un día de playa Vienen ideal los jacuzzi Tenés un beneficio del 22% del descuento del IVA Tenés también un porcentaje de descuento en lo que es la parte de combustible Tenés en el tema de alquileres de auto Tienes una hotelería que es IVA cero O sea, hay montones de beneficios para turistas Tienes una canasta que se armó para esta temporada Que tienes 300 productos De esos que todos los turistas van a precisar Que tienen importantísimos descuentos también Nos hemos preparado para tratar de que el argentino pueda venir a visitarnos Además de tener muchísimas producciones Que están tanto en la web de nuestro complejo Como directamente mandándonos un correo Nosotros le podemos pasar Y Whatsapp, le podemos pasar las tarifas Y hacerles un paquete conveniente para que no dejen de visitarnos Por supuesto, siempre hemos manejado descuentos especiales Para los amigos, de oyentes, tanto de seguidores de Ruta Madre Como de Pasión Siempre estamos teniendo importantes beneficios para ello Porque siempre tenemos una hermandad y una colaboración mutua entre todos